Antonio Hernández Villamil, coordinador de protección civil de la capital, manifestó que ya se realizan en las instituciones educativas simulacros en caso de balaceras cercanas al lugar de clases. Se busca bajar los riesgos para la población estudiantil. Desde que iniciamos la presente administración, el alcalde nos dio la instrucción de que ninguna persona fallezca por negligencia de sus servidores. Entonces, ¿este tenor qué hace? Que nos impulsa a generar una estrategia municipal de la reducción del riesgo de desastres a través de la ONU. Estamos trabajando con políticas públicas. Ustedes recordarán que Zacatecas es una ciudad resiliente a partir del 8 de diciembre del 2021. Esta condicionante, tenemos una coordinación. Hay una mesa que nosotros le llamamos Escuelas Resilientes, que la estamos trabajando con la región federalizada, la número uno y la estatal. Y esto nos ha permitido trabajar en diferentes escuelas, donde lo básico que les pedimos, ¿qué hacemos? Acudimos a la escuela, detectamos el nivel de riesgos, peligros, zanjas, hundimientos, vidrios rotos, todo lo que nos representa un peligro. Luego eso le damos un oficio para que ellos lo presenten a la SEC y generen un recurso para repararlo. Y a su vez generamos el famoso programa interno de protección civil, que va desde el mantenimiento, conformamos las famosas brigadas. En las primarias estamos capacitando a los niños de cuarto, quinto y sexto año en esos temas de prevención y realizamos los simulacros. Con esta medida generamos una cultura de la prevención y ahora ya no tanto de la prevención, sino más bien de la resiliencia, para estar hablando de los nuevos protocolos a nivel internacional. El responsable de la protección civil manifestó que los simulacros se realizan a la par en guarderías, kinder, primarias, secundarias, preparatorias y universidades. Estamos abordando desde guarderías, que son los famosos CAIS, Centros de Atención Infantil, las propias guarderías del Seguro Social, tenemos primarias, secundarias, universidades, hemos estado trabajando. Recordarán que apenas hicimos un macrosimulacro con la UAS, precisamente siglo XXI y estamos trabajando. De hecho el sábado estuvieron ahí generando estas famosas brigadas para poder responder ante cualquier eventualidad. Vemos todo, protección civil se maneja a través de diferentes niveles de riesgos y es uno de los que nos han pedido precisamente el antropogénico generado por nosotros. Y esos temas son los famosos socioorganizativos y la balacera, la amenaza de bomba van a ir en el tema. Con imágenes de Leazar Soriano, para B15 Zacatecas, Alfredo Jiménez.